Cierto, te mentí Estamos condenados a vivir Lejos y admití No existe solución por descubrir Bésame en sus besos Como yo en secreto Sueñame y déjame olvidar Que somos dos náufragos sin más Terco, prometí Hacerlo todo a un lado y no cumplí Nos fallé, me rendí Amor no me haces falta Tu amor no me hace falta Pero bésame en sus besos Como yo en secreto Sueñame y déjame olvidar Que somos dos náufragos sin más Bésame en sus besos Como yo en secreto Sueñame y déjame olvidar Que somos dos náufragos sin más Que somos dos náufragos sin más Amor no me haces falta